Las integrantes de la Fundación Hay Salida esperan el apoyo de los tucumanos. Hay Salida es una organización que brinda ayuda y asistencia a mamás solteras y víctimas de violencia de género. ¿Y en qué están ahora? Nosotros estamos realizando en este momento una campaña solidaria, ya que esta fundación funciona a pulmón, a pulmón de todas las chicas que integran Hay Salida, que de hecho son 187 mujeres. Y estamos haciendo una campaña solidaria para poder recaudar fondos para este día 31 de diciembre y que estas mamás puedan pasar unas fiestas dignas con un plato de comida digno en sus mesas para poder compartir junto a sus hijos. Entonces es muy importante porque a nivel provincial no tenemos albergues que acudan de inmediato. Es una serie de trámites burocráticos que hasta que estén esos trámites se cobran bastantes vidas. ¿Y cómo ayudamos? Pueden colaborarnos con mercadería, carne, leche, pañales. Pueden colaborarnos también con juguetes, con ropa, calzado, que quizás estén de su uso para la gente, pero para las mamás les puede servir en caso de que estén en buenas condiciones. Algún artículo del hogar que hayan cambiado. También hemos abierto una cuenta en vacunación para que la gente que nos quiera colaborar con dinero para poder asistir a estas mujeres también va a ser muy bien recibido. Nuestro número de teléfono es 381 540 2860.